Abriendo el juego. 221-2116 y 5630937 el número de contacto de Abriendo el Juego. Mira, pero con 809 nosotros no estamos en 1980. Hay gente que se cree que como tú lo estás diciendo y lo marca así el teléfono. Señores, me gustaría saber qué piensa la gente si República Dominicana tiene chances reales de ganarle el partido a Croacia y optar por un boleto a la final de este repechaje olímpico 2024. A mí me interesa saber la opinión de la gente, si la gente cree que Dominicana tiene un equipo con el que puede batallar o si finalmente la gente piensa que el tema físico se va a imponer en contra de la República Dominicana. Sí, que opinen que tiene que hacer República Dominicana o que tiene que suceder y que no me digan que se desmayen los cinco titulares de Croacia, que eso no es un análisis. Atención, Ángel Pérez, que está como corriéndole a la selección, Ángel Pérez. Yo no lo he oído hablando de la selección. Bueno, quizás él no tiene por allá cómo seguir los juegos, aunque él es muy de NBA. Lo he escuchado enfrascado en unos duelos con Iván Ramos, que a mí me da muchísima risa. Por las dos partes, déjame decirte que me da risa, cómo se ponen los dos. Tú sabes que eso pasa cuando hay dos personas que tienen mucho conocimiento de una de un área específica, pero la verdad es que es una comedia lo que pasa entre Ángel e Iván Ramos. Sí, ahora es por Bronny James que están peleando. Y Bronny James se va a ganar siete millones de dólares, déjame decirte. Bueno, lo consiguió el papá. O sea, eso Ángel tiene un punto, Iván tiene otro. Pero bueno, eso es otro tema. Yo te hablaba de esos jugadores internacionales que le dicen que sí a su selección sin problema y con frecuencia. Si alguien te pregunta por qué sucede eso, ¿qué palabras tú tendrías para alguien que tenga esa inquietud? Sobre todo el dominicano, que es el que más se lo pregunta, que ellos ven que otras selecciones sí tienen esos tipos hasta más estelares que los de aquí, diciendo que sí, pero los de aquí entonces tienen situaciones a cada rato. Si hay un término que yo puedo utilizar para responderte, sería compromiso. Y si tú me pides que detalle la palabra compromiso en este sentido, te voy a poner un ejemplo. Yo he oído mucha gente diciendo no que fulano no va a jugar con la selección porque está guapo con fulano, que está guapo con el presidente de la selección, de la federación, que peleó con un coach. Yo les voy a decir una cosa, señores. En todas las selecciones nacionales, en todos los deportes de seleccionado nacional, siempre hay inconvenientes entre jugador federación, jugador coaches, jugadores entre ellos mismos. La única diferencia es que esas selecciones internacionales de otros países no comprometen los jugadores, no comprometen su participación con la selección independientemente de la situación. No importa si a usted no le dan una dieta, no importa si a usted no le llevan un amigo y le dan una habitación de hotel VIP, no importa si usted peleó a la trompada con un coach, no importa si el dirigente a usted no le da la cantidad de minutos que usted entiende que debe darle. Cualquier situación que haya fuera del tabloncillo o de la cancha, en este caso, no hay una razón para justificar ausencia de un jugador en la selección de su país. ¿Sabes qué? Yo creo, para darle el paso a Víctor, que hay un aspecto cultural también, sobre todo con el jugador europeo. Esos problemas que tú destacan, es verdad que pasan en todas las selecciones, y sobre todo en las de América, que es donde más pasa. Eso no es exclusivo de República Dominicana, que es el tema que más nos interesa. Eso es parte de todas las federaciones. Pasa en Brasil muchísimo, pasa en Puerto Rico muchísimo, pasa en Argentina muchísimo, y pasa nada más y nada menos que en Canadá muchísimo. Porque Canadá duró un tiempo que los NBA no se querían poner esa camiseta así como lo escuchan. Pero cuando me refiero a lo cultural, y específicamente en Europa, ustedes saben que en Europa esos países, en tiempos recientes, o desde hace tiempo, incluyendo tiempos recientes, han estado en conflictos con otros países de su propia región. Han estado en guerras, guerra de los Balcanes. Tú te vas más atrás, la Segunda Guerra Mundial. Tú te vas entonces a finales de los 80, a principios de los 90, a la separación de la Unión Soviética. Entonces esos países en conflictos, en guerras, en situaciones, el nacionalismo es un poquito más grande. Esos tipos ven esa bandera con mucho orgullo. Esos tipos ven esa oportunidad de ponerse esa camiseta como una manera de elevar el orgullo nacional, de sentir que están haciendo algo por su país. Y yo creo que eso influye, y por eso digo que es cultural, porque estos muchachos vienen desde niños viendo ese nacionalismo, esos países que se han liberado, esos países que antes no podían exhibir su bandera, que ya la pueden exhibir ahora mismo. Y son cosas como que se quedan, entran al ADN de estos tipos. Y ellos por eso, en mi opinión, no le dicen que no a su selección nacional. No es lo mismo ese ambiente que el de este lado, donde ellos incluso con otras selecciones que también tienen muchísimo nivel y con países que fuera del deporte rivalizan. Esos tipos quieren estar ahí para demostrarle a esos países que ellos están por encima. Y hay mucho tema de orgullo en esos jugadores. Hablando de orgullo, perdón, hablando de orgullo, y hablando de liberarse, me gusta su camisa, señor Baez. Muchas gracias. ¿La venden para hombres? También, sí. Ah, bueno. Bienvenido. Lo que pasa es que tú tienes que estar muy seguro de tu masculinidad para ponerte una camisa. Yo no la he puesto en duda. Yo le pregunté si la venden para hombres. Por eso te hago el comentario por eso. Porque si tú no te gusta ese estilo, quizás debas revisar. Quizás. Pero. No lo estoy diciendo. Es que yo no digo. Quizás debas de revisar. Es que usted está jugando. Oiga, usted está jugando a la, a la, teniendo como, poniéndome una coraza de defensa. Yo le estoy resaltando lo bella que está su camisa. Y de hecho le pregunto si la venden para hombres porque me interesa comprar una para hombres. Esa no es para hombres la que el tío. Bueno, no parece. Si hay una mujer que es que usa así. A Yesmin se la coge. No, pero yo no creo que Yesmin. Mal lavado. Le sirve como, le sirve como, me llama esto, como basta. Buen día muchachos. Miren, ese tema es muy interesante Melvin. Y yo estoy de acuerdo contigo porque si tú te fijas, Estados Unidos tiene que ser uno de los países donde los atletas más le dicen que sí posiblemente. Independientemente de que recientemente tú hemos visto en competencias importantes algunas figuras que no se han montado, quizás porque no le dan el baloncesto. Espérate, espérate, antes de que tú sigas, en el baloncesto hay muchísimas que le dicen que no. Lo que pasa es que ellos tienen tanto talento que ellos compensan, pero no se nota. ¿Verdad? Pero a cada rato esos tipos estelares le dicen que no. Pero Lebron tenía como una década diciéndole que no. Pero ahora, Juegos Olímpicos en Francia, ahí le van a decir que no. Es una chulería, pero en China, en Filipinas. No, yo no voy para allá, eso está demasiado lejos. Pero que tienen esos países en común es que le inculcan el patriotismo. a los niños desde las escuelas. Yo no me voy más lejos. Nosotros aquí en este país, hasta hace 15, 20 años, no sé, teníamos esas materias en las escuelas, en los colegios, donde se le inculcaba el patriotismo a la gente. Y por eso quizás esta generación de ahora no te tocan el himno y te siguen caminando en el estadio, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Pero nosotros somos incapaces de hacer eso porque nosotros nos criaron que cuando cuando el himno sonaba, ya que está tranquilo. Oye, tú ves en la calle que el perro se para y la gente sigue caminando. Yo he visto eso, que el perro se para y la gente sigue caminando. Increíble. Eso sucede. Pero eso, cerca de escuelas, por el caso de la policía. Lo que yo sí he visto es que el perro tiene la capacidad de discernir que si cruza la calle sin mirar o sin detenerse, lo pueden atropellar el ser humano, ¿no? Y no, y cruza por la línea de cebra. El perro es dominicano promedio. El perro sobre todo vira lata, es más inteligente cruzando la calle. Y usa las líneas de cebra, usa las esquinas para cruzar. Esa clase de perro. O sea, cuando te digan perro, no te ofendas, Alex. No, porque depende. ¿Y por qué usted trae eso? Porque el perro, el perro que tiene, el perro que tiene, esa inteligencia, esa sabiduría, es el famoso vira lata, que cuál es la raza de ese perro, por fin, porque no se llama así. Yo tengo un vira lata y es sumamente inteligente. Pero ¿cuál es la raza de ese perro? O sea, hay quien tiene un vira lata también. Bien. ¿Tiene un vira lata? Bueno, tiene dos. Tiene dos, sí. Pero ¿cuál es la raza? Yo lo que quiero acá a quien piensa que eso no se llama. ¿Cómo se llama en inglés, entonces? ¿Cómo se dice vira lata en inglés? Mixed. No, no, no. No, pero aquí le dicen vira lata. Ese es el perro más inteligente. Y allá no le dicen canterner, no. No, no. Ese es el perro más inteligente. Allá le dicen stray dogs. Algo así. Stray o mixed. Stray es como un perro de la calle. De la calle, sí. Un perro callejero. Pero el vira lata, ¿de dónde salió ese término? Yo voy a buscar un libro. ¿Y a Víctor, que es un doméstico? ¿Cómo le llamarían? No, pues yo soy... Los dos vira lata de mi casa están domesticados. Ah, ok. ¿Y tú y el otro? Yo y el otro. O sea, el de ustedes no desfeca en los muebles. No, no, no. No se orina en la pata de la mesa. No, no, no. Ya está domesticado. Hay perros ratreros que lo tratan de domesticar y no aprenden para nada. Claro, una tarea difícil que tiene Yermin, porque adiestrar dos perros a la misma vez. No, ya estoy, ya estoy. Ya tengo costumbre ya. Ok. 809-563-0937 y 809-221-2116 para comunicarse con nosotros. Buenos días. Vamos a ver. Tenemos una. Hola. Buenos días, mi gente. ¿Cómo está usted? Todo bien, ¿y tú, mi hermano? No, no. Ahora mismo, mi gente, mira, acabando de socorrer a un nacional africano, parece que se durmió, mi hermano, que el hombre chocó dos vehículos y quedó virado completamente con las cuatro gomas de arriba. Tuve que ayudarlo el hombre a abrir la puerta para que pudiera salir del vehículo. Ahora mismo. Ojalá que todo salga bien. Ojalá que todo salga bien. Hay daños, hay daños estructurales. Cuéntanos, Ángel. Buenos días. Adelante. Ah, se fue, Ángel. Se fue, lamentablemente. Hola. Sí, ustedes decían algo sobre la cultura dominicana en ese aspecto de la participación en la selección. Sí. Hay que definirlo. Nosotros, los dominicanos, no somos nacionalistas. Nosotros somos anti-haitianos porque es lo que nos han enseñado. Fíjate que nosotros somos muy genuflectos frente a otra nacionalidad. Y nos sentimos superiores cuando estamos frente a los haitianos. Y eso ha venido desde décadas anteriores. Eso que, es igual como aquí nos dicen, ni que antes creaban con respeto, no. Se creaban con miedo. Y a veces nosotros confundimos esos términos. Por eso ustedes ven de manera ligera. Y que le dicen que no a la selección, como que nadie se ingusta. Bien, gracias por la opinión, hermano. Seguimos entonces con otra más. Muy buenos días. Parece que la llamada se fue en un momento. La línea de ustedes, no sé. Sí, se volcó también como el vehículo del africano. Sí, no, este, el caballero salió bien, gracias a Dios. Qué bueno. No, no tuvo ningún daño, nada. Solamente los vehículos que él impactó y el vehículo de él. Ángel, ¿qué tú crees de esos jugadores de otras naciones que siempre le dan el sí a su selección y otros países no tienen la misma dicha? ¿A qué tú crees que se debe eso? Mira, yo creo que es una decisión, tú me entiendes, personal de cada jugador. Bueno, también tiene que ver, entiendo yo, lo que es la estructura de la selección, la importancia que como país y la estructura le dan al jugador. También, como te dije, algo personal. Hay jugadores que aman su pato y se entregan, pero hay otros que entienden que tienen un ciclo por cumplir y luego de ahí ya. Sí. Porque lo vemos también con los jugadores norteamericanos que ellos juegan por un tiempo. Está bien, ellos tienen mucho talento, pero ellos también dicen no voy a continuar y no continúo. Y los africanos son peores, Ángel. Y sobre el partido, señores, yo creo, lamentablemente, a mí no me gusta pasarle pañecilla. Yo creo que solamente un milagro podemos ganarle a un equipo del nivel de Croacia. Estamos hablando de un Irikazuba, que es un 7-10, que va a atacarnos la zona. Y vimos la debilidad que tuvimos con Antetocompo. Y también hay esta Mario Gessonga, que puede hacer muchas cosas. Aparte de ahí, Dio Suárez, que ataca tanto fuera como dentro de la llave. Entonces, es muy difícil para nosotros. Sí mismo. Muchísimas gracias, Ángel. Vamos al cambio y retornamos con mucho más aquí en Abriendo el Juego. En Abriendo el Juego.